Música Good morning students, bienvenidos a la clase de psicología. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la inteligencia parte 1. Primero vamos a definir la inteligencia como la capacidad que tenemos las personas de pensar, comprender el mundo, razonar y tomar decisiones. Asimismo la inteligencia se empieza a desarrollar a partir de las teorías contemporáneas. Ellas se van a centrar específicamente en la formación y en el desarrollo de la inteligencia. Asimismo se encargan de examinar los procesos implicados en la producción del comportamiento inteligente. Cabe resaltar que las teorías contemporáneas plantean que la inteligencia no solo se aprecia en la resolución de problemas cognitivos de tipo académico, sino también en problemas de adaptación del individuo, como en temas de creatividad, competencia social, autocontrol emocional y diversas competencias para el logro del éxito en la vida personal, laboral y social. Por otro lado, dentro de las teorías contemporáneas, existen subteorías que cada una independientemente explica el desarrollo de la inteligencia. En primera instancia, tenemos a la teoría psicogenética de Jean Piaget, que es un psicólogo suizo, la cual ya estuvo centrada en investigación del desarrollo intelectual de los niños. Y esta la dividió en dos procesos. El primer proceso es el aspecto psicosocial, que es cuando un niño adquiere y aprende a través de su entorno familiar, educacional o social. Y el segundo es el aspecto psicológico, que está comprendido por el conocimiento que el niño puede descubrir y construir por sí mismo. Asimismo, Piaget refiere que la inteligencia sería una forma de equilibrio hacia la cual tiende la conducta. Es por ello que este proceso transcurre a lo largo de cuatro etapas. La primera etapa es la inteligencia sensorio-motriz, que se desarrolla a partir del nacimiento hasta los dos años de edad aproximadamente, y presenta las siguientes características. La primera es el incremento de coordinaciones en la percepción del movimiento. Y la segunda es la escasa capacidad para la representación simbólica. La segunda etapa es la inteligencia preoperacional, que se desarrolla a partir de los dos años, hasta los siete años de edad, y presenta las siguientes características. El niño empieza a utilizar y entender símbolos como letras y números. Asimismo, aparece la función simbólica y la función del lenguaje, la cual van a permitir que el niño emboque y recuerde sus sucesos, pasados o proyecte acciones futuras. Como también el pensamiento del niño es animista e irreversible. Eso quiere decir que no sabe cómo retomar el punto de inicio de un hecho o fenómeno. También va a presentar nociones de causa y efecto muy limitados. Y por último, le cuesta mucho tomar en cuenta más de dos características para su razonamiento, a lo cual llamamos egocentrismo. La tercera etapa es la inteligencia operacional concreta, que se desarrolla a partir de los siete años de edad hasta los doce años de edad, y presenta las siguientes características. En primera instancia, se va a iniciar y se va a desarrollar la conducta social. Luego, se va a desarrollar la aplicación de razonamiento a casos concretos. Con las operaciones mentales, se empieza a pensar con lógica y clasifica varias dimensiones para poder comprender conceptos matemáticos, siempre que tenga la oportunidad de aplicar esas operaciones a objetos o eventos. Y por último, la cuarta etapa es la inteligencia operacional formal, que se desarrolla a partir de los doce años hasta los dieciocho años de edad, y presenta las siguientes características. Aplica soluciones lógicas a los problemas que se les presentan. Va a establecer y comprender perspectivas y analogías. Asimismo, pensará de manera sistemática en varias posibilidades, la cual se va a proyectar hacia el futuro y va a razonar mediante el pensamiento hipotético-deductivo. En segunda instancia, tenemos a la teoría social de Lev Vigovsky. Él es un psicólogo ruso que se encargó y entendió la inteligencia humana como el logro resultante de la integración social en el marco de la educación y la cultura. Según el psicólogo suizo, refiere que los procesos psicológicos superiores, que son aprendizaje, conocimiento y razonamiento, comienzan en la vida social, asociado en la participación de las personas en tareas cotidianas. En resumen, el desarrollo de la inteligencia humana depende de la internalización de prácticas sociales. Llamamos internalización a la reconstrucción de operaciones aprendidas y realizadas en interacción social. Así como también en el interior del niño, toda función aparecería dos veces. Primero se da en el plano social y luego se da en el plano individual. Por otro lado, para que Vigovsky comprobara su teoría, la sometió a un experimento cuya población eran escolares con edad mental de 8 años. Dichos escolares fueron divididos en dos grupos. Luego, a un solo grupo se le entregó una guía y sugerencias para resolver los problemas. Después, a ambos grupos se les planteó problemas más difíciles para que ellos los puedan resolver de manera individual y solos. Finalmente, se logró descubrir que los escolares que fueron guiados eran capaces de solucionar problemas que correspondían a una edad mental de 12 años, mientras que los que no recibieron guía alguna correspondían a una edad mental de 8 años. Con este experimento, Vigovsky demostró y llegó a la conclusión que el desarrollo de la inteligencia humana tiene un importante factor social y educativo. Muchas gracias por su atención, estudiantes. La próxima clase continuaremos hablando sobre más teorías del desarrollo de la inteligencia. Gracias. The leaders of today, tomorrow and forever. ¡Suscríbete al canal!